Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, yo soy Ale Martínez El día de hoy te traigo el tutorial paso a paso sobre este maquillaje que podemos utilizarlo perfectamente para el 14 de febrero o para cualquier otra ocasión es un maquillaje muy usable que se ve en tonalidades rositas entonces se ve como muy romántico, me gusta muchísimo así es que si quieres ver como realizar este maquillaje te invito a que sigas viendo y bueno yo ya traigo mis cejas hechas, si quieren ver un video específicamente de como hago mis cejas se los voy a estar dejando por aquí o en la parte de abajo en la cajita de descripción para que pasen a verlo para empezar voy a estar utilizando este corrector de la marca L'Oreal este es en el tono vainilla y lo voy a estar utilizando para lo que son mis párpados como primer y lo voy a estar difuminando con esta esponjita que es de la marca L'Oreal para mis sombras voy a estar utilizando esta paleta que es de la marca Tarte estas son las tonalidades de la paleta y voy a iniciar con este tono que es un tono claro este lo voy a posicionar aquí en el arco de las cejas simplemente para sellar en esta parte y también que me ilumine un poquito voy a tomar este tono para hacer mi transición este tono lo voy a aplicar con una brocha para difuminar primero voy a estar posicionando el color como a toquecitos sin difuminar y ya después ya nada más voy a empezar a difuminar las marcas ahora voy a pasar a tomar este tono que es un rosita más fuerte voy a utilizar una brocha para difuminar más pequeña para ser más precisa este de igual manera lo voy a estar posicionando aquí en lo que es el pliegue con este tono un poquito más oscuro voy a estar dando profundidad este lo voy a aplicar en la esquina exterior y también un poquito en la cuenca hacia la mitad voy a tomar el corrector líquido con una brocha plana y lo voy a estar posicionando aquí en la línea de las pestañas a manera de delineador ya saben que esta es la forma en donde me ayudo más a hacer un cut crease entonces lo único que hago es ver hacia arriba y se marca justamente en donde tengo que limpiar mi párpado ya solo es cuestión de ir uniendo las líneas y hacerlas un poquito más perfectas ahora voy a estar utilizando esta sombra individual es una sombra cremosa se ve rosada con destellos doraditos se ve súper bonita ya aplicada la voy a posicionar justo donde apliqué lo que es el corrector estoy utilizando una brocha plana y la voy a concentrar solamente en esta zona como no quiero que el párpado se vea simplemente rosa en el párpado móvil voy a estar utilizando este que es un iluminador en polvo de la marca Pink Up como traigo sombra cremosa en la parte del párpado móvil este se va a adherir muy muy bien y este nada más lo voy a estar aplicando aquí al inicio del párpado en la parte del lagrimal para que se vea un poquito más claro y no muy 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 rosa de igual manera tiene el fondo rosadito pero lo aclaramos un poquito voy a tomar un poquito de la sombra rosa fuerte y la voy a estar posicionando en esta esquina para difuminar el tono rosadito con brillo que aplicamos para delinear mis ojos estaré utilizando este delineador líquido de la marca Italia hice un delineado que no tiene colita simplemente es como para aplicar las pestañas postizas y tampoco es súper grueso entonces nada más me va a ayudar para darle un fondo a mis pestañas postizas ya que limpié el sobrante de sombra en esta parte voy a estar utilizando este primer de la marca Milani lo voy a concentrar aquí donde tengo más poros abiertos y ya después distribuyo hacia todo mi rostro de base voy a estar utilizando la de Beauty Creations en el tono número 2.0 de corrector voy a estar utilizando el mismo de L'Oreal en el tono vainilla lo voy a difuminar con mi esponjita voy a utilizar este contour en crema de la marca Milani y también lo voy a difuminar con mi esponjita para sellar mi maquillaje estaré utilizando estos polvos translúcidos de la marca Rimmel London primeramente voy a tomar con mi esponjita el polvo y lo voy a estar aplicando en esta zona para sellar debajo de mis ojos yo les recomiendo que hagan esta técnica de baking para que su maquillaje dure un poquito más simplemente en las zonas en donde produce más grasita su rostro durante el día por ejemplo a mí en esta zona me suele producir grasita a veces algunas bases prácticamente en lo que es la zona T depende del clima, también depende de mi piel entonces por lo general aquí a un ladito de las fosas nasales es donde más se produce grasita y un poquito en la frente también lo demás sí lo voy a estar sellando con polvo nada más aplicando muy poquito producto y ya que pasó un poquito de tiempo ahora sí voy a retirar el polvo y lo voy a distribuir en lo que falta de mi rostro esta técnica no la recomiendo tanto para pieles secas porque va a resecar mucho más la piel y se va a ver acartonada voy a continuar con el párpado inferior voy a estar tomando el tono más claro que utilicé que es para la transición lo voy a estar aplicando en todo el párpado inferior difuminándolo súper bien después el rosita fuerte lo voy a estar aplicando de la esquina exterior hacia la mitad de mi ojo y el que es como tono uva fuerte lo voy a estar aplicando nada más en la esquina exterior voy a estar aplicando mis pestañas postizas y les debo el modelo exacto estas creo que son de la marca Lily Lashes por el modelo y la textura de las pestañas creo que son de Lily Lashes me llegaron en la cajita de Boxycharm así es que voy a estar aplicando estas para el contorno estaré utilizando esta paletita de contornos de Bisú esta es la paletita 01 voy a estar tomando el tono del medio que últimamente se ha vuelto mi favorito me encanta como hace el contorno desde que hice el video de probando estas paletas de contorno no he dejado de utilizar este tono y un poquito de este de rubor voy a estar utilizando este que es de Bisú en el tono natural sinceramente se ve muy pálido pero da una tonalidad super bonita en el rostro quiero que vean la tonalidad que da me gusta porque es como muy natural vean se ve super super lindo me encanta la tonalidad y me fascina me fascina en el empaque se ve un poquito más pálido sin color pero ya aplicado en el rostro siento que da una tonalidad muy muy bonita voy a pasar al iluminador y voy a estar utilizando este que es de la marca Pink Up la verdad no sé cuál es el tono específico de este rubor cuando lo fui a comprar estaban las muestras y este fue el que más me gustó son muy muy bonitos estos iluminadores pero no sé cuál es el tono la muchacha que me estaba atendiendo estaba viendo como el código de aquí abajo o no sé si el código de aquí no sé si alcancen a ver pero aquí se los dejo si ustedes saben qué tono es déjenmelo en los comentarios este iluminador se me hace super super bello estoy aplicando con una brocha que no agarra tanto producto entonces voy a ir de poquito en poquito pero vean se ve super super bonito vean si tiene bastante bastante iluminación y no he aplicado una cantidad extrema todavía puedo potencializarlo un poco más pero hasta ahí lo voy a dejar voy a utilizar esta máscara de pestañas de la marca Prosa esta es una máscara de pestañas nueva que sacaron con cepillo de silicón también hay una rosada y una morada me parece entonces si quieren que las ponga a prueba déjenmelo en los comentarios ya pusimos a prueba las máscaras de pestañas que son con cerdas normales que no son de silicón pero esta sí el cepillo es de silicón entonces si quieren un video específico sobre estas máscaras de pestañas déjenmelo en los comentarios en la parte de arriba simplemente voy a aplicar para que mis pestañas agarren un poquito de color y en la parte de abajo sí voy a estar aplicando de una a dos capas para que se noten un poquito más mis pestañas de labial voy a estar utilizando este de Milani en el tono número 11 por último voy a estar aplicando este fijador de maquillaje de la marca Milani esto me va a ayudar a que todos los polvos como que se integren un poquito más en mi piel y se unifiquen y bueno así es como quedaría el maquillaje y bueno espero que te haya gustado muchísimo este video si fue así me ayudarías muchísimo dándole like por aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales para que me sigas y estemos más en contacto en esta parte de aquí te dejo el botón para que te suscribas directamente a mi canal y en esta otra parte te dejo mi canal de vlogs por si gustas pasar a ver el contenido de ese canal además de que te voy a estar dejando una recomendación de video para que pases a verlo y bueno sin más que decir muchísimas gracias por ver nos vemos en un siguiente video bye